Ay, que asumos car, te mandaron el video, me mandaron el video, me mandaron el video, me mandaron el video. Ya, ya lo entendieron, ya lo entendieron. Uy, la extraño, ay, 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 corre la extraño. No, no, no. 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 Deja que se meta, deja que se meta. A ver si me contesta. No. Pállate. Eso no. Lo dejaste ahí. Córtala. No. 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 Córtala. 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 y ahí me reta y yo salte ahí baile, baile, baile ya estás haciendo un mú no hay múltiplo ahí ¿la está? ¿estás jugando con la mamá? ya cortala le voy a apretar el dedo ese día que Lucía me gustaba estaba empujando la foto y me iba a apretar el dedo mira, te pongo la mano ¡ah, comía! yo voy a apretar el dedo ¿qué es la llamada? ¿cuál es la llamada? ¿cuál es la llamada? ¿cuál es la llamada? ¡cáles dicen yo! Mi pierna del sato. ¡Papá! ¡Onda, si, si! ¡Ay, tú! ¡Onda, si, si! ¡Onda, si, si! ¡Protas en el sato! ¡Ohh! ¡Mire, mire lo que hace en el sato! ¡Mir, me he hecho! ¡Aquadito de palo! ¡Aquadito de palo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¿Te llamas? ¡No! Mirá, 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 mirá que lisa, es el baby. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien, mi hijo! ¡Ya! ¡Ya, saca, saca, saca! ¡Ya! ¡Ojalá! ¡Uy, mirá, mirá, mirá! ¡Híjome! ¡Híjome! ¡Apá, te vas a ver! ¡Mira, saca, te vas a jugando ahí, si quieres que te caiga toda la guasperrilla! ¡Me saca el azúcar, me saca! ¡Ah! ¡Apá, a verla! ¿La luz, y la? ¿Qué? ¿Está llegando? Sí. ¡Apá, a verla! ¿Ah? ¡Apá, a verla! ¡Apá, que no se da un jugo ahora, eh! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Apá, a verla! ¡Papá! ¿Qué? Guárdame la hierba, gracias, cuidado, 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 cuidado. ¿Qué quieres o no cheated? Bueno, cuidado, 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 cuidado. ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! me quiere botar me le dio un beso ya, a ver, enaña, caballo caballito, 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 caballito caballito, caballito, caballito caballito, caballito caballito, caballito, caballito caballito, caballito, caballito y va todo el rato metándole la sirena 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 y va todo el rato metá y va todo el rato metándole la sirena y va todo el rato metándole la sirena y va todo el rato metándole la sirena y va todo el rato metándole la sirena